Cuando estás abajo, nadie se te arriba Cuando va subiendo, comienzan las envidias Recuerdo que mis padres un día me dijeron La gente es muy curiosa, hijo, escucha este consejo Les gusta verte bien, mas nunca mejor que ellos Ahora que voy para arriba, veo la razón que ellos tenían Yo pensé que la envidia vendría hasta de la familia También uno que otro que se desea ser mi amigo Son cosas del destino y algo también yo les digo No les daré ese gusto de verme otra vez jodido Hoy que me vieron feria salen muchos conocidos Diciéndole a la gente que recuerda mis inicios Pero se les olvida cuando un paro les pedía Siempre me lo negaron y eso jamás se me olvida Ahora pueden largarse, la falsedad no es recibida Ahora hasta me juzgan de ser un presumido Por fin le digo la mano a los malagradecidos Los que se han presumido son los golpes del destino Los que me hicieron reconocer a mi los amigos Cuando anduve de perro no se rajaron conmigo Siempre traigo presente a los que a mi me ayudaron También a mi familia, a mis padres, mis hermanos Me llega el sentimiento al recordar esas noches De cuando ya la infancia de niños fuimos muy pobres Dormíamos con frío pero eso siempre sin hambre Ya me voy retirando, voy con rumbo a mi ranchito Para poder ser grande primero hay que ser chico Hoy tengo muchas cosas que jamás pensé tenerla Pero me lo he merecido pues yo soy buena persona Pa' llegar a ser grande, humilde debe ser la persona